Eso es lo que me encantaría que pasara, porque el debate no debe de ser quién es más de izquierda que el otro. Creo que eso lo deben de demostrar. O sea, Gatell dice yo soy de izquierda y desde izquierda, desde que era joven, coinciden al movimiento estudiatil con Claudia Sheinbaum. García Harfuch apenitas acaba de afiliar, nunca se había afiliado a un partido político y lo acaba de hacer solo para este proceso. Y lo dice en entrevistas, eso lo dice con Azucena Oresti. Y el caso de Clara Brugada creo que nadie le puede discutir a Clara Brugada, que es un perfil de izquierda, ni le pueden discutir la experiencia, ni mucho menos. Independientemente del rumbo que decidan en la Ciudad de México, entre estos tres hay un mejor tiro que entre los del frente. Usted me va a disculpar. Independientemente de las dudas que uno pueda tener, de las críticas que uno pueda tener hacia Harfuch o las dudas que se pudieran tener a cualquiera de los tres, hay un mejor tiro entre estos tres, que son del mismo movimiento o que buscan disputarse la candidatura por el mismo movimiento que entre los del frente. O sea, entre los del frente para la Ciudad de México está Taboada, Lía Limón, está este, ¿cómo se llama? La senadora Kelaro Perra Badal, está Sandra Cuevas, y está Rubalcaba. Está aburrido. O sea, eso es a lo que quiero llegar. Al menos entre estos tres que son del movimiento, está intenso, está cardiaco. Son tres perfiles que tienen lo suyo y que cada uno tiene carnita. Ya me gustaría a mí ver una candidatura, sí, pero con tres perfiles de diferentes partidos, con diferentes ideologías, qué sabroso. Pero no, 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 no. En la Ciudad de México, el debate más importante, la elección más importante, en este momento, se está dando entre los de Morena-Pete Verde. Ahí se está dando. Los del frente, muy probablemente, que Taboada, que ya viene muy descafeinado, que viene con los interés del cártel inmobiliario. Una Lía Limón que no está muy arriba en las encuestas que digamos. Una Lía Limón que, pues, está muy feliz inaugurando escalones en Álvaro Obregón. Luego tienes a una Kenia López Rabadán, que cuando se trata de otros problemas relacionados con derechos humanos, entonces sí está, pero cuando se trata de que ella cuestione los que ocurren dentro de su propio partido, movimiento y demás, hace mutis. Y además se le recuerda mucho más a la senadora por formar parte del clan de las senadoras del show. Entonces, bueno, Sandra Cuevas. O sea, lo más interesante del frente es Sandra Cuevas. Y no precisamente porque tenga mucho que aportar, sino por los memes que le hacemos. Eso es lo que se está disputando. Pero tú, miren, es como el caso de Xochitl. En el frente tuvieron cinco años. Cinco años para construir buenos candidatos, para construir una buena narrativa. Tuvieron cinco años para diseñar políticas públicas que representaban a su. Tuvieron cinco años. Si en la Ciudad de México ganaron alcaldías fue porque hubo gente morena o gente del PRD o gente que antes votaba por la izquierda que no se sintió identificada. Y eso será un motivo de análisis mucho más profundo entre operaciones y demás. Sí, pero si lograron arrebatarle a la izquierda que llevaba dominando alcaldías y prácticamente la Ciudad de México en el dos mil veintiuno, no fue precisamente por sus méritos, no fue porque ellos construyeran candidatos competitivos que convencieran. No, en realidad fue porque los, o sea, porque hubo gente que castigó a la izquierda, ¿no? Entonces fue, pues, ¿cómo castigo estos? Ah, pues me voy con este. No sé ni quién es. Y para muestra, la cantidad de personas de la comunidad LGBT que votaron por el PAN y que hoy están arrepentidísimas de tener a una legisladora como América Rangel. O Acuadri en Coyoacán. Coyoacán. O sea, no sabían ni siquiera quiénes eran. No les interesaba. Solo querían votar por alguien que no fuera morena. O que no fuera un candidato de Morena a Peté Verde porque estaban enojados. Eso es lo que pasó. No porque fueran mejores. Yo sé que les duele aceptar esto, pero es la neta. No porque fueran mejores. Punto. Entonces, en cinco años no lograron construir candidatos competitivos. Lograron construir shows. Lograron hacer berrinches. No lograron presentar ideas propias. Solamente se oponían con narrativas muy infantiles, muy de kinder de a la salida te voy a acusar con tu mamá. Eso es lo que hizo el frente. Y ahí están sus candidatos. Entonces, la batalla más intensa, el juguito del debate, lo más rico, lo que se está, lo que se puede debatir, no está entre las fuerzas políticas contrarias. Está entre los mismos candidatos de un mismo partido. Y así ocurrió a nivel nacional. De no ser por Xochitl y los plagios y los memes y las micheladas y la gente de Chiapas y las ocho horas y los contratos. No diríamos nada del frente en realidad. Así que creo que sí, siempre sí le tienen que agradecer algo a Xochitl. Y es que gracias a ella, pues están mencionando y no precisamente por las mejores notas. Entonces, vamos a ver qué pasa en la Ciudad de México, pero por lo pronto estos tres perfiles están sabrosos. Ustedes, ¿a quiénes van? Está en la Ciudad de México y es válido decir que no le van a los de Morena. Díganme quién, para también ponerlo sobre la mesa. Pero del lado de Morena el debate está entre dos técnicos como Harfouch y Gattel y Clara Brugada. ¿Qué dicen ustedes? Y vámonos ahora con otro, con otro tema. Que hablando, fíjense, hablando de Clara Brugada, yo sí quiero decir algo, porque en este momento Clara Brugada, pues insisto, está debatiéndose con estos dos perfiles. Pero Clara Brugada va a lanzar o van a lanzarle un documental a Clara Brugada. Quiero que ustedes lo vean y espérense porque así, insisto, como el debate no se está dando con los candidatos del frente, el candidato se va a tener que dar entre el debate con los que están del mismo partido o los que quieren la candidatura del mismo partido. Y mientras Harfouch y Gattel hacen mucho ruido, pues Clara va a tener que demostrar de qué está hecha para convencer a los perfiles que probablemente pudiera ya haber convencido Harfouch o que pudiera ya haber convencido Gattel y no tener afianzados Clara. Escuchen esto o ven lo que es el avance del documental de Clara Brugada. Lo que se construye con la gente no fracasa, permanece. Clara siempre era muy inquieta, era la más chica. Yo quería vincularme con la gente que lo necesitaba. Bueno, yo sueño con una ciudad que respete la diversidad sexual. Hay políticos que ya son distintos. Yo sueño con una ciudad de peatones y de bicicletas. Ha impactado muchísimo las políticas de otras ciudades. Bueno, tenemos mucho que aprender en España de este tipo de experiencias. Da mucha esperanza primero en mujer. Sueño con una ciudad pacífica, armoniosa, una ciudad segura. Próspera, que impulse el desarrollo económico. Una ciudad incluyente. Soñamos entonces una ciudad que pueda convertirse en la ciudad de las utopías de todas y de todos. Pues es un documental de Mario Mandujano. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la Ciudad de México. Voy a leer algunos de sus comentarios. Dicen por aquí Alina Arbizu. Iztapalapa está toda iluminada. Dice aquí en otros comentarios. Vamos a ver. Dice Antonio Gatel sí. Alejandro Laureano. Es política, es de izquierda, tiene experiencia. Es Clara Brugada. Ana María Vázquez. Me gusta mucho la terna. Filosa, fuerte, pero mi voto es para Clara. Aquí en otros comentarios dicen Beto Medina. Pero ¿por qué no siguen en lo que saben hacer Gatel? Puede seguir en la Secretaría de Salud, al igual que Harfush, en la Secretaría de Seguridad. Pero bueno, ya cualquiera puede hacer zapatos. Dice aquí Lucía Valenzuela. Lo merece más el doctor Gatel. Harfush puede bien esperar un poco más. Está joven y que nos demuestre que puede. Por acá, también decían en sus comentarios. ¿Usted por quién? Jala. Dice Luz Águila. En Jalisco también soñamos. Híjole. Dice Cicel. Claro, transformó. Tiene que. En Iztapalapa hizo mucho Clara. Dice Andrea. Los tres son buenos. Mejores que los de la oposición. Eso que ni qué. No, 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 no Gracias.